¡Estamos, república! ¡Estamos, república! ¡Estamos, república! En tercer lugar, advertimos esta tarde al presidente de la República en un comunicado que no debería desconocer las obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de derechos humanos. El presidente de la República está violentando gravemente la Constitución Nacional. Está incumpliendo sus obligaciones constitucionales. ¿Cuáles? ¡Está haciendo! ¿Qué estamos haciendo? ¡Estamos trabajando en una acción de tutela contra esta decisión del presidente de la República! La empezamos a trabajar esta tarde cuando distintas noticias que decían ya anticipar esa decisión y es hasta el presidente Juan Manuel Santos. La presentaremos mañana a fin de la hora. Y la misma, que como lo dijo José Ressa y dos vas a lanzar de 750 mil tutelas Quedas Hustipollí nos han firmado el respeto del Estado colombiano a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Y queremos igualmente una audiencia pública que será transmitida en directo el próximo lunes en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esa audiencia, en esa audiencia hasta hoy más se queda, en esa audiencia hasta hoy más se queda. El pueblo colombiano debe seguir con muchísima atención esa audiencia pública el lunes en la mañana. Ahora estamos también obligados a informarles que estamos solicitando que la Comisión Interamericana envía de manera inmediata a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas profesionales para respaldar la decisión por la Comisión Interamericana. Y esperamos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos también el presidente, señor de la decisión, o a la que la perecha de la lesión. Y el gobierno de la toda la situación de la Corte Interamericana para respetar la decisiones. Así que compañeros y compañeras, esta discapacidad de la movilización de esta discapacidad la revolución de la Corte Interamericana es que se seleccionan industriales de la만 derecha desde la Corte Interamericana ¡Gracias! ¡Resistencia! ¡Resistencia! ¡Una resistencia para la recicladoras y recicladoras! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡No pasarán!